Como el caballo es viejo y el pozo es profundo, y yo que saben cómo sacarlo, deciden enterrarlo. Y van con pan, echan tierra sobre el caballo. Y el caballo cuando entera la tierra en el lomo, sacude el lomo, va a la tierra a los pies y sube de nivel. Le siguen echando más tierra, la sacude, baja los pies, sube de nivel, más tierra, sacude, sube, 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 sale trotando en tierra. ¿Habrá gente que cabe mozos en vuestra vida, profesor? Sí. ¿Habrá gente que eche pala, las lentierras son de vuestras palas? Sí. Pero a vosotros y a vosotras nadie os lográ arrebatar vuestra presión del caballo. Nadie. Y yo creo que es muy importante esa tenacidad, ese esfuerzo que han mantenido ante las dificultades, ante las adversidades, ante los trompiezas. En el día de hoy, amigo, alguno lo conocerán, si sois cercanos al ámbito de la psicología, de José Luis Pinillos, uno de los padres de la psicología española. Y un día tomando un café en la Facultad de Ciencias de la Educación, me dice, mira mi graf. El día que me convencí, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de que no era Dios, se me solucionaron muchas ruedas. Dice, porque cuando creía que era Dios, no podía fallar. No me permitía equivocarme. No aceptaba que nadie me dijese, no lo quiero saber nada, no lo quiero generar, no lo quiero... Dice, pero me convencí. No, 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 no. Dice, entonces, pues, conmigo, con mis errores, con mis limitaciones, de una manera mucho más positiva. Bueno, y actitud optimista. Esta es una tarea, volveré luego sobre ella, intrínsecamente, ojo, y no es que me venga bien, intrínsecamente optimista. Porque parte de este presupuesto, el ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Y si este presupuesto se mida, no hay error. Esta es una sustancia de lo que tenemos en la educación, que es mojarse al que van a dar. Si no, ti mismo podemos segurar los domadores, pero nunca seremos buenos educados. Esto es muy importante. Porque a veces cuando hacemos esa profecía de hoy, de una clase, aquí no se puede hacer nada. Pues no se pudo hacer. No se pudo hacer. ¿Por qué? Porque hicimos una profecía de autocumplimiento. Un jefe indio está preparando el invierno, reúne a los tiempos de la tribu y le dice, hagan montones de leña que viene del invierno. Por todo el territorio hagamos montones de troncos grandes, de villanos, pequeños, ramas, y que quedan a buscar leña. Y el jefe indio es un hombre moderno. Y llama al servicio de meteorología. Y dice, ¿de qué previsiones hay sobre el invierno que vamos a preparar hoy? Va a ser uno de los más puros que se recuerden. Vuelve y dice, hay que recoger más leña porque va a ser más fío de lo que pensaba. Bueno, no taqueo, no marmón, todo lo que dice. Y a los 15 días le llama otra vez. Y él se confirma las previsiones y le dice, no solo se confirma, se agrada. Bueno, otra vez ha recoger leña. Y el jefe indio está muy sorprendido de la seguridad porque le han dicho que va a hacer frío. Y llama de lo que me han dicho, pues dos veces en el trazo de 15 días, que el invierno que viene va a ser como de los más puros que se recuerden. Me pueden decir, ¿por qué lo saben con tanta seguridad? Y le dicen, pues sencillo, porque los indios están recogiendo leña como locos. Y le dicen, que va a hacer frío porque le cogen leña y le cogen leña porque va a hacer frío. No seamos pesimistas. Lo dicen de las ciudadanas de los potosinos, los ciudadanos de Potosinos, la ciudad boliviana. Tienen esas características regionales, estos estereotipos que se aplican a comunidades, a países, a lugares. Dicen de los habitantes de Potosinos que son muy pesimistas. Y se les ha acuñado el siguiente dicho. Cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no. Y algunos se levantan por la mañana y en un lado de los que ven sí, han vuelto en no. No pueden aprender, no se puede hacer nada. Esto es imposible, cada vez estamos peor. Esto no hay forma de arreglarlo. Porque no se puede decir que vemos los alberceros en el queso. Bueno, Carmen se va a llevar una sorpresa. Una sorpresa rosa, ¿verdad? Yo le he preguntado a usted de aquí, me ha dicho un punto. Y por si acaso no estaba acá, me ha dicho un punto negro. Carmen, ¿y la ojo adelanta? ¿No la he visto? Es una cosa casi mirada. ¿No? Pues yo no le he dicho, ¿qué hay dibujado algo? Le he dicho, ¿qué hay aquí? Ahora todo el mundo ve, claro. O sea, mucho blanco, un punto negro. ¿Pero qué vemos? Un punto negro. Pero lo blanco es caro, ¿no? Y es mucho más. Pero esto habría que regalarse la cara como todo un marco. ¿No? En la clase. Y a veces en nuestro propio corazón. En nuestro propio corazón. Bueno. Solo hacemos el descanso. Bueno, he visto ya que alguien ha hecho discretamente así. Si no te enteras de eso, verás que alguno hace así. Si tampoco te enteras de eso, pues empezarán a salir. No sé si la daño. No hay que tirar las piernas. Como dice, pues hace el otro que yo conozco. O mi guía, que no mueve los curos, no mueve los corazones. Si ya no entendemos. Ya no está en el que viene. Bueno, nosotros hacemos un descanso de cuanta. ¿En media hora? Media hora. Esto es la mesía de mis diez. Podemos seguir. Para que estamos en el punto cinco. ¿Hola? Nos quedan cinco, seis, siete días. Hasta en el mes de diciembre, ¿están preparados? Ah, pues avanzamos un saludo. Bueno, seguimos cinco minutitos. ¿Están preparados? Bien. Bueno. Hemos dicho, ¿quién es el docente? Alguna cosa sobre la tarea. Aquí, yo creo que nosotros no necesitamos muchas explicaciones de que esto que tenemos entre manos es muy importante. Y es muy importante para las personas, dirán, todos los que están, incluso los que están fuera de aquí, si les dicen, qué importante quieres dejar para tus hijos, ya todo el mundo sabe que más que una cuenta sanitaria y que unas casas en propiedad, si le dejan educación, una buena educación, le dejan todos los sueltos. ¿Por qué? ¿Por qué? Va a saber pensar, va a saber competir, va a saber entender el mundo, va a saber relacionarse. ¿Por qué? Si le dejamos educación, le dejamos lo más que puede tener en alma. Pero es importante también para las sociedades. Yo estoy convencido que muchos de los problemas que tiene el país tienen su solución. No en los cuarteles, no en los despachos ministeriales, no en los bancos, no en las multinacionales, no en las subjetas, está en los esfuerzos, en la educación. No de forma inmediata, a largo plazo, pero está ahí, pero la solución profunda, no en la superficial, que supone un cambio de tortilla. Lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba. La transformación profunda, en actitudes, en relaciones, en la convivencia, está en las escuelas, está en la educación. Esta es una tarea verdaderamente importante. Bueno, pero es difícil también, post naturaleza. Lo que nos dicen los adultos a los profesores es, ayúdame a hacerlo solo, no, hazlo por mí, piensa por mí, decide por mí, sino, ayúdame a hacerlo solo, ayúdame a pensar por mí, ayúdame. Y es muy difícil por la diversidad de los educandos. Hay dos tipos de adultos en el sistema educativo, los inclasificables y los de difícil clasificación. Y es muy difícil, claro, es un montón. Hace poco que escribió un artículo sobre la diversidad que se tituló La gallina no es una gallina defectuosa. Es decir, un niño inigante no es un niño autóctono defectuoso. Una niña no es un niño defectuoso. Un niño, por el sentido de ver, no es un niño normal defectuoso. Pero la gallina es la gallina. Y del águila se va. Pero ¿sabéis a quién hay que persuadir de que esto es así? A la gallina. Que si está complejada, pues nosotros la podemos tratar como gallina. Y no decir que huele como el águila. Pero si ella está complejada para no volar, tenemos un problema. Por eso acabo el artículo con un diálogo entre un elefante y una hormiga. Y la hormiga le dice al elefante. ¿Cuántos años tienes, elefante? Y dice el elefante. Yo tengo tres años. Y tú, hormiga, ¿cuántos años tienes? Y la hormiga le dice. Yo también tengo tres, pero yo es que he estado malita. Que no hace el traje tamaño. Por eso tiene que justificar que está pequeña y la comunicación es que ella ha estado malita. Bueno. A propósito de la diversidad, no podemos convertir la escuela en esa carrera. Dice debajo. Vemos habiendo una escuela igual para todos. Que gane el mejor. Hombre, no. No, que gane el mejor. Porque este que tiene la bola de hierro atada al pie, ¿qué le pasa? Pues por ejemplo que es pobre. ¿Y qué pasa? Que va a la escuela y se convierte en un fracasado. Porque este con la bola de hierro puede llegar. Y mira, no diréis. Los niños tienen derecho a la escolarización. Pero tienen derecho a tener éxito en la escolarización. Porque yo digo. Todos los niños tienen derecho a ser hospitalizados. A los otros, al cual al hospital, uno contrajo un niño. Y en Perú. Como al otro le tenían que cortar una pierna y le cortaron la sangre. El otro murió en el cirófano. Oiga, pero ¿qué derecho es ese a la hospitalización? Porque está diciendo usted que tiene derecho a morirse. Si va a la escuela y fracasa, pues no tiene derecho a la escolarización solo. Tiene derecho a tener éxito. Pero este que tiene la bola de hierro no puede llegar. Dice el éxito. El ritmo de las aprendizaciones que hace falta salir a las escuelas solo es tan agenerado que hace falta tener una segunda escuela en la casa para seguir. Y el que no la tiene, ya la ha desgraciado desde la escuela. La escuela va a desgraciado. ¿Por qué? Pues acaso. ¿Y qué le pasa al que tiene una estaca atada a la cintura? Pues que es inquirante, por ejemplo. No conoce el lenguaje hegemónico de la institución. ¿Qué le pasa al que tiene la estaca atada al tobillo? Porque es en realidad. ¿Sabes cuándo esto lo entendemos bien? Cuando tenemos en casa un señor. Una persona con seguridad. Lo dejante que lo repiquen. Lo sabemos pasar. Dicho de otra manera. Dice el evaluador. Para que la evaluación sea justa a todo, vais a realizar la misma prueba. Vais a subir ese algo. Contra injusta, no. Con cojan de otra agencia, no. Pero ese es el que menos le conviene. Como justa. Porque cuando dice el evaluador. Preparados, listos ya. ¿Qué hace el pájaro? En un segundo está la boca de agua. ¿Y qué hace el pez? El pez no se ha tirado nada. ¿Y qué hace el caracol? El caracol dice. Vamos con entusiasmo hacia el agua. A toda velocidad. Y emprende el camino que lo convence con una asidera. Y a los 20 centímetros de avance le dice el evaluador. Alto, caracol. Mira cómo deja ser el camino. Sucio. Torque. Lento. Inútil. Tú no vayas. Y le ponen parte él. Tú no vayas. Pero mirar profesor. Y le ponen parte él. No va de caracol para ser caracol. Pero se había desgracia de caracol. La gracia y mal es. No creerían. Tú no vayas. Tú no vayas. Tú no vayas. Es una desgracia. Yo he visto un informe de un alumno en que el psicólogo o psicóloga no sé qué era del instituto ponía inteligencia dos puntos. Tú no vayas. Tú no vayas. Tú no vayas. Tú no vayas. Entonces, que se lo crea. Que se lo crea. Porque si el caracol dice oye caracol tú no vayas y dice que tú lo has pensado tú. Sigue, sigue, sigue y tres semanas más tarde está la curada. Tres semanitas. Pero que sube la curada. Yo tengo, a la receta de un alumno, y esto lo cuento en la pedagogía contra la arquitectura. Un día en la clase dije, a ver, experiencias que he definido en la escuela sobre valoración. Y ella levanta la mano y dice, yo tenía un profesor de TG que me decía que yo lo varía para estudiar. Y que nunca llegaría a obtener el graduado escolar con muchas mejores cosas. Y cuando iba a mi papá sabero le decía, olvídese que su hija va a estudiar. Porque no vale. Pero está apuntando en la universidad. Hizo el graduado escolar, hizo el bachillerato, hizo la selectividad, hizo primero con buena nota y está haciendo segundo con notas. Y entonces yo le pregunté, bueno, cuando aquí el profesor te decía que tú lo varías para estudiar, ¿tú qué le hacías? ¿Tú qué le decías? Porque esa se salvó de la profecía de Antónimo Bebé. Y yo quería saber cómo se había salvado. Y ella, la metí en toda la calle. Me vais a preguntar que repita lo que ella dijo. Cuando a mí el profesor me decía que yo lo varía para estudiar, yo me hacía, hola qué. Y le decía, ¿quién te salvó el dedo corazón? Y he escrito un artículo que se titula, el dedo corazón. Y entonces ella cuenta, el año que tenía prácticas, fui al colegio donde había estudiado. Y estaba mi profesor allí. Y me presenté a ella. Y le dije, profesor, soy esa alumna suya. Y me dijo, ya está el profesor. Y usted decía que yo no varía para estudiar. Que nunca entendía lo dado escolar. Le tengo que decir que estoy en la universidad, que saco unas rotas extraordinarias, y estoy entusiasmada con mi carrera. ¿Sabéis lo que me dijo el profesor? Es el único caso en que me equivocas. Y yo digo del ácido. Y en los casos de acierta, no tiene ninguna responsabilidad, porque existe la profetía de autocomplimiento. La profetía de un suceso se suele convertir en el suceso de la profeta. Si yo no teo para caldo, el próximo lunes habrás casete de gasolina en las gasolineras. Putos productores de la profeta sonida, tienen de toda la zona.